Muy buenas a todos. Desgraciadamente, las cifras de contagios de COVID-19 en Córdoba siguen subiendo de forma alarmante. Si seguimos en esta progresión, en muy pocos días, desgraciadamente podríamos alcanzar la terrible cifra de esa línea roja de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Y no nos lo podemos permitir, porque eso significa un riesgo importante de colapso hospitalario, significa más muertes de cordobeses, de amigos, de vecinos, de familiares, y significa la ruina de muchos empresarios y de muchos trabajadores, porque estaríamos obligados a cerrar las actividades esenciales. Por eso apelo a lo mejor de vosotros mismos a eso que ya habéis demostrado durante todos esos meses. ¿Cómo podemos ganar esta batalla que tenemos por delante? Haciendo caso a las recomendaciones sanitarias, tratando de evitar las relaciones sociales, limitándolas únicamente a lo laboral, quedándonos el mayor tiempo posible en casa. En definitiva, nos toca una vez más cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestra salud, cuidar vuestra salud, y cuidarla de todos para cuidar a Córdoba y cuidar la economía de los cordobeses. Tenemos que hacerlo por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos y por Córdoba.